Hola que tal vamos a ver el día de hoy estamos con el reto de dibujo, el reto de Rengoku de Kimetsu no Yaiba Muchos gracias por ver si la semana más al canal ya sabes que hay nuevos videos todos los sábados y miércoles a las 6 de la tarde Y si ya viste el video anterior de Goku Super Saiyan 4 te lo voy a dejar por aquí en alguna anotación para que lo puedas ir a ver Ahora si vamos a ver los dibujos de los participantes del reto Recuerda que cada domingo hay un nuevo reto así que todas las personas mandan su dibujo para poder participar Y el reto de esta semana fue nuestro amigo Rengoku de la película o en el anime Kimetsu no Yaiba Así que toda la gente que participó gracias y recuerda que las indicaciones siempre están en la descripción de la imagen Y también los saludos se ganan las personas que bueno que están aquí y guardamos como historias y captura la pantalla del video anterior El video anterior fue, a ver vamos a revisar cual fue el video anterior que fue, ah el que pintamos sobre el vidrio Ahí está Tangiro Kamado, un saludo para Oscar Pérez Arts, también un saludazo para nuestro amigo Segundo Yondop También para Alex Dibujo77, un saludo más para Arimia Alexander, también se ganó un saludo a Cici Dibuja Oficial Cali.castro, también muchísimas gracias por capturar la pantalla Tenemos aquí a FabiArts21 Y también a Zahid Iván, muchas gracias a toda la gente que captura la pantalla, me envía la captura para mandar saludos Dibujos.yosh, también captura la pantalla, muchas gracias también a toda la gente que está enviando como BenjarArts23 Ahora vamos con, se no se mira, pero muchas gracias a toda la gente que comparte Así que vamos con un saludo para Segundo Yotokueva, que también miro el video de Kaneki Si no lo has visto, puedes encontrarlo todavía ahí en mi canal en Youtube Ahora sí, vamos a revisar rápidamente los participantes de Rengoku Recuerda que hay nuevos videos todos los sábados y bueno, los retos salen los días domingo Vamos a ver a Rengoku, a ver que tienen preparado para esta semana todos los participantes Vamos, vamos a ver a Rengoku Vamos a ponerle pause por aquí y vamos a ver el primer dibujo del participante Tenemos el primer dibujo que es de Dibujos.yosh, que ha dibujado muy chévere Ojo que la gente que no conoce mucho el anime, bueno, ya vi completamente Kimetsu no Yaiba Y también miré la película, así que me parece muy parecido al personaje, está chévere Me gusta el fondo como lo he hecho detrás como fuego, así que un like para ti, Dibujos.yosh Porque me gusta bastante tu dibujo Ahora vamos con el siguiente que es de Elias Arts No se logra ver muy bien, pero gracias por enviar tu dibujo Ahí está el lápiz, si querías hacerlo grafito te recomiendo usar más lápices grafitos Para que puedas detallar mucho mejor tu trabajo El siguiente es de Anime Alexander Tremendo dibujo también con el personaje de la película Que no me acuerdo cómo se llama este demonio Pero bueno, muchas gracias amigo Anime Alexander Voy a ver muy bueno tu dibujo, el fondo y también ahí peleando Justo cuando, spoiler ni merdidos amigos, le atraviesa el estómago y muere Rengoku Chica Nikonin Muchas gracias por enviar tu dibujo Y bueno, para la otra cuando envíes tu dibujo No tapes el dibujo con la etiqueta, sino para verlo mucho mejor Se le nota que es un estilo chibi, así que gracias Sí, está chévere, me gusta tu dibujo Muchas gracias Chica Nikonin Ahora vamos con TheOtherSide2012 ¡Hala, miércoles! ¿El nombre es inglés? Eh, se ve chévere en Art Justo ahí estaba ya a punto de morir nuestro amigo Rengoku Muchas gracias por enviar tu dibujo amigo TheOther Eh, ¿Dollar1? ¿Dice? ¿Qué? BenjaArts23 Bueno, nos envió su dibujo de cabeza No me envíen dibujo de cabeza amigo, trata de grabarlo bien Bueno, y también es una grabación, uno no se logra ver bien la foto Bueno, tratan de tomar la foto, no video amigos Ahora estamos con OtakuR, dice de Argentina Reto cumplido, tremendo dibujo Ey, no te vayas A ver, vamos a ponerle pause por aquí para poder ver bien el dibujo De Argentina, nuestro amigo OtakuR Es el póster del flyer Ahí un like para ti OtakuR, para toda la gente Me gusta como ha quedado todo ese fondo de fuego Quizás le hubieses aumentado el fondo pintado de negro Quizás realzaba más el dibujo con un plumón cualquiera No con colores ya Sino con un plumón para que sea más intenso Un like para ti, amigo OtakuR de Argentina ¿Qué tenemos aquí ahora? Rosy.Arts También ahí está Rengoku peleando con el demonio Y bueno, también a lápiz Amigos, cuando me digan su dibujo No le pongan música ni gif Porque se distorsiona la imagen Si se dan cuenta, no se llega a ver muy bien Así que traten de no ponerlo Para poder ver mejor su dibujo Muchas gracias RosyArts por enviar tu dibujo GabrielCer7B También mandó Bueno, en este caso también te recomiendo Aumentar la intensidad a la hora de pintar Para que se vea mucho más chévere Puedes lograr la intensidad, amigo Todavía está un poquito baja Para que se pueda notar mucho mejor tu imagen Hay una gran cantidad de personas Que han participado de este reto Ahora tenemos a No sé su nombre Ricardo Coleman Zafi También le metió música No le metió música, amigos Para poder ver mejor su dibujo Te recomiendo mejorar la estructura Ya que el rostro no se parece mucho Al personaje, amigo Así que muchas gracias por enviar tu dibujo Vamos con el siguiente CaliCastro904 Me parece que el dibujo está bien hecho Quizás podrías haber hecho Un mejor pintado en el cabello Que se ve un poquito naranja Y podrías agregarle algunas sombras Pero el dibujo está bien, amigo CaliCastro Gracias por enviar a Rengoku Alex, dibujo 7-7 También gracias por enviar tu dibujo Y bueno, te recomendaría Mejorar un poco el tema del fuego Porque se ve un poco raro Y también La simetría del tamaño De la cabeza del personaje Siempre tratan de hacer un círculo Para que se haga bien redondito Al igual que las facciones del rostro Quien es el siguiente Álvaro Artis Me gusta como ha quedado Desde Perú Dice Creo que lo he hecho No sé si el fondo lo ha pintado Con pinturas Pero ha quedado bien Me gusta como ha quedado Tapándole un poco Los detalles Pero quizás Podrías haber profundizado Mucho mejor En lo que más se note De tu dibujo Que es la manga de la ropa Para que quede Mucho mejor Tu dibujo Álvaro Edel Ángel Draun Tremendo dibujo Amigos Ha bien dibujado Bien pintado Un like Para ti Edel Ángel Draun De Está chévere Me gusta bastante Como lo has pintado Con las sombras en el cabello Aunque el cabello De Rengoku es amarillo Pero ese degradé Con naranja y rojo Ha quedado muy bien Vamos con el siguiente Que es Juan Draun También mandó Su dibujo de Rengoku Ahí ha bollado Todo sangrando A punto de morir Así que Gracias por enviar Tu dibujo Quizás mejorar Está bien el pintado Me gusta como lo has pintado El cabello El delineado Pero creo que El ojo izquierdo Es un poquito Más grande Nada más Así que gracias Juan Draun Por enviar tu dibujo Jonas 1416 Jonas 1416 Muchas gracias Por enviar Y sumarte una vez Más A los retos De dibujo Y bueno También te recomiendo Mejorar El tema del cabello El tema del cabello Es amarillo No es tan marrón Amigo Así que trata De mejorarlo Para que se parezca Un pozo Un poco más Al personaje Sobre todo En la mirada Que nos llama Bastante la atención De este personaje Gold Art Mandó su dibujo Muchas gracias Gold Art Me gusta como lo has Dibujado Y delineado Gracias a la gente Que se está sumando A los retos Y animándose A dibujar Nuevos personajes Así no sea Dragon Ball Así que muchas gracias Amigo Gold Art Está bien el dibujo Y el pintado También me gusta Quizás Podrías haber hecho Un poquito más En la parte del fuego Pero Está chévere Gracias Gold Art Magic 17 Al estilo Chibi Ahí está Rengoku También está bien Me gusta Está chévere Quizás Meterle un poquito Más de intensidad En los colores Y bueno El tema de la boca No sé si es su mejilla O la que se está riendo En ese lado Ahora vamos con Updarts 21 Me gusta como Se ha dibujado En mitad Muerto creo O está sangrando Y despidiéndose Y ahí la otra mitad Justo cuando va a atacar Con su espada Y me gusta Como quedaba La parte de atrás Del fondo Ese árbol Cómo lo he pintado Un like para ti Amigo Updarts 21 Me gusta la parte Del fondo No sé Cómo lo habrás pintado Pero se ve chévere Vamos ahora con El reto 16 De Luis Fer Drawing Que ha dibujado A Rengoku Con la espada Y botando Todo el fuego Me gusta Cómo se ha hecho El tema del fuego Y utilizar la parte Blanca De la hoja Como si fuera La flama Así que Muy chévere Tu dibujo Luis Drawing Gracias por enviarlo Ximena Chimena Miau 503 Me parece Chévere Cómo lo ha hecho El estilo liner Solo el boceto Con full Y bueno Delineador Estilógrafo Lo que tenga la mano Lapicero Pero me gusta Cómo ha quedado Este estilo Gracias Ximena Inti Press Gracias por enviar Tu dibujo Ahí está La cara de Media rara Es la cara De Rengoku La verdad Y me gusta Cómo ha pintado Las sombras Del personaje Si tiene cara De loco amigo Pero creo que Te pasaste Con un poquito La cara de loco Que tiene Rengoku Pero algo así Yo creo que Se ha parecido La imagen referencial Porque también He visto esa imagen De Google Ese día que hice Live en Facebook Y me pareció Que si tiene cara De loco amigo Gracias por enviar Tu dibujo Y te press Leip Alex dibujo ¿Otra vez mandó El dibujo? ¿No mandó otra vez? Bueno Muchas gracias Alex dibujo Por enviar Tu dibujo Nuevamente Y bueno Ten paciencia amigo A la hora de pintar El cabello Porque el cabello Es amarillo Con naranja y rojo Así que No es todo De un color Así que Trata de mejorar Eso Y también un poco Las proporciones Sobre todo La parte del rostro Las cejas Los ojos Eso Para que te salga Muy bien El dibujo Gracias a los dibujos Nuevamente Glendar Tremendo dibujazo Bien delineado Bien coloreado Y encima el fondo Que siempre lo pintas Bien intenso Muy chévere Me gusta como le he hecho Esas ondas Medias fucsies Alrededor de Rengoku Además que es Un estilo diferente De Rengoku Así que Hasta cosa rica Un like para ti Amiga Glenda Muchas gracias Por inviar tu dibujo Está muy chévere Si o no Está chévere O no está chévere ¿Le parece chévere El dibujo? Muy bueno el dibujo Ahora vamos con Jeremy Jorge Clemente Que también mandó Su Rengoku Y ahí le metió Todo el fuego Alrededor Así que Mi recomendación Es mejorar un poco El tema de los ojos Amigo Trata de separarlos Un poco Para que encajen mejor Así que Vamos mejorando Poco a poco También las proporciones De la mano Para ir mejorando En el dibujo Amigo Jeremy Gracias por inviar tu dibujo Estamos con Edinson Arts Que nos mandó Aquí El boceto Debe ser Yo le he visto Yo he visto esta imagen En Google de referencia No sé si es del manga O alguien lo ha ilustrado Pero si he visto esta imagen Me parece chévere Como le he dibujado El fuego Alrededor del personaje Y atrás Bueno Ya estaba el fondo Como si fuera La noche La luna No sé Pero Muchas gracias Edinson Arts Está chévere tu dibujo Me ha gustado Un like para ti Me ha gustado Como lo has pintado Gracias por enviar tu dibujo Desde Perú Ahora viene El ending art Dibujo de Rengoku Hecho con acuarelas Me parece chévere Que hayas intentado Pintar con acuarelas Me gusta la pintura Con acuarela La recomendación Sería mejorar un poco El tema de la boca Del personaje Y bueno Definir un poco La estructura Del rostro Para que quede Mucho mejor Tu dibujo Gracias Lenny Art Y ahora vamos Con el siguiente Dibujo Del amigo Midoriya Izuku Pero un momento Es raro En esta imagen Y vamos a verla A continuación Se parece mucho A esta imagen Que está aquí Y si vienes aquí Tiene otra firma Así que nuestro amigo Midoriya Otra vez Está robando Imágenes Encima le ha borrado La firma Del personaje Porque quizá Es la firma Bien grande A ver Vamos a ver Si se fue Y lo que ha hecho Ha borrado La firma En la parte De abajo Y nos ha enviado Su PNG Y encima Ha creado una capa Y ha puesto su nombre Ay amigo Midoriya Una semana más Mandando sus imágenes PNG descargadas De Google Y solo le ponen La firma Para poder participar De esa forma Amigo Nadie te va a seguir En tu cuenta Si empiezas A robar imágenes Y borran la firma Y bueno Las resubes Así que F en el chat Para nuestro amigo Midoriya Que una vez más Es el fanático De robar imágenes En PNG Y mandarlas por Google Bueno Vamos con el siguiente Participante Que es Yunis Segura Que también mandó Su dibujo Vuelve a participar De los retos Que le encantó Ese reto Dice De Bueno Rengoku Y me parece Bien dibujado Nada más que quizás Le hubiesen metido Un poquito más De tonos de piel En la parte De nuestro personaje No te vayas Dibujo Vamos a ponerle Pagos Quizás le hubiesen Metido un poquito Más de sombra En los tonos De piel de Rengoku Para que no se vea Muy pálido Muchas gracias Yunis Segura Por participar Nuevamente De los retos Vamos con el siguiente Que es Lion Camilo Que Está bien dibujado Y me gusta Como lo ha pintado Lo ha dejado Entre Bueno Ha combinado Entre gris Y colores Y me gusta Y me gusta Y me gusta Como ha quedado El rostro Se parece Mucho Al personaje Gracias León Camilo Por participar En el reto Y te quedaba Muy bien Tu dibujo Muchas gracias Vamos con Edilson.gc Que también Se mandó Con ahí Rengoku Lanzando La espada Y bueno Con todo el fuego Se ve chévere Te ha quedado Muy bien El efecto De fuego Amigo Edilson Muchas gracias Por participar Ahora vamos Con Segundo Y otro Cueva Reto Cumplido De Perú Y nos manda Este dibujo De Rengoku Ahí a punto De morir Con toda la espada Vamos Muy chévere Tu dibujo Amigo Segundo Me gusta Que la gente Cuando agrega Fuebondos Y bueno Ayuda A sumarse Al personaje Muchas veces No ayuda Pero ahora Si ha ayudado Uriel 61003 También nos mandó Ahí con todo El fuego Alrededor Muchas gracias Uriel Te ha quedado Muy bien Tu dibujo Muchas gracias Por enviarlo El fuego Le he sumado Bastante Tu personaje Ryus El dragón Creo El arte De Nico Reto Aceptado De Rengoku Gracias Por participar Y unirte Al reto Muchas gracias El arte De Nico Y te recomendaría Mejorar un poco La proporción Del rostro Del personaje Y también Las manos Pero Gracias por enviar Tu dibujo Ahí estamos Avanzando El arte De Nico Muchas gracias Por enviarlo También A Art by Vale08 Que también Ha hecho Otro delineado Así al estilo Al estilo Y este es Un consejo De la era Tanjo Cuando termina Los capítulos De que Viense No Ya iban Se leen Los personajes Ultra Delineados Ahí está A ese parece Gracias Art by Vale Gracias por enviar Este dibujo El siguiente Es El dibujante 47 Bueno Si no os queréis Pintar Semi Realista Cuando pites La piel Píntalo Muy suave Amigo Sobre todo Las sombras De la nariz Para que Simule El aspecto Realista Gracias Por enviar El dibujante 47 Y tratando De hacer El Semi Realismo Enrique CB7 Está Chévere El dibujo Y me gusta Como Te ha quedado Pintado Aunque el personaje También como les digo Tiene un poco De cara De loco Entonces Confunde un poco Si está bien Dibujado La cara Pero Me ha gustado Como quedado Como ha pintado El amigo Enrique CB7 Otro dibujo Más de Drown16 Que también Bueno Es un dibujo Que yo también He visto En google La referencia Y te ha quedado Muy bien amigo Ahí está El fuego Toda la parte De atrás Y el cabello Con las super patillas De nuestro amigo Recoco Muy chévere Tu dibujo amigo Y bien pintado Con el fuego Atrás Luis Montenegro También mandó Sus dos dibujos Ahí está Rengoku Te ha quedado Chévere amigo Es el Luis Y me gusta Como quedaba Atrás Y el fuego También Gracias por Enviarlo amigo Luis Montenegro Adrián Alejandro 643 También mandó Su dibujo Y No te vayas Hacés Vamos a darle Pause Ahí está Ha quedado bien Quizás Pudiste agregar Algunos detalles En el cabello Rengoku Un poquito de sombras Para que quede Mucho mejor Gracias amigo Adrián Alejandro Para enviar tu dibujo David Artis Ahí está Reto Completado Muchas gracias David Artis Por mandarlo Tu dibujo Está pintado Con lapiceros Con lapicero negro Así que Me está quedado bien Así o mango amigo Ahí está Con la cara De loco Que tiene Vamos con Slater Slater Arts Que también Ahí está El dibujo Y Ha quedado Bastante bien Me gusta Como he agregado Las sombras No sé Que he usado Con las amarillas Y las rojas Las metí un poco De naranja Y Ahí está El dibujo Del amigo Slater Arts Digan presente Amigos Que están En el chat Ronigar507 También mandó Su dibujo No No se Apaga La laptop Vamos a Conectarla Ya está Ya está Ahora sí Gracias Ronigar507 Por enviar tu dibujo Te ha quedado El pitado Me gusta Pero Como te digo Trata de A la hora de dibujar Hacer el círculo Para que te quede Muy bien La simetría Del rostro Amigo Ronigar507 Vamos con el siguiente A ver Quien es ahora DaimonGiart Que tremendo dibujo Me ha gustado Como ha quedado El efecto del fuego Y atrás El demonio Saliendo Desde atrás Muy bien dibujo Amigo DiamondGiart Está chévere Me ha gustado Tu dibujo Gracias por enviarlo Ahí está Todo el efecto fuego Y el demonio Saliendo de atrás Que no recuerdo El nombre Si tenía el nombre El demonio Gay Char Alejandro Rato cumplido Paraguay Bueno He mandado el lineart No alcanzó a pintar Pero bueno Está bueno el dibujo Amigo Así que trata De pintarlo Para la otra Y en toda una semana Para pintarlo Seas.andres17 Tremendo dibujazo Buen delineado Buen coloreado Buen pintado Un like Para Sebas Andres Muy buen dibujo Amigo Te ha quedado Muy chévere Vamos con el siguiente Que es de NASA Art Que se mandó Con el dibujo Ahí está Hasta el cuervo Y atrás Están más escenas De la muerte De Bueno Nuestro amigo Rengoku Te ha quedado muy bien Desde Venezuela Dice NASA Art Muy chévere Gracias Slade Arts ¿Otra vez? No Este ya salió Ya No alcancé A terminarla Para la todas Maneras Reto cumplido Dice Red Full Art Gracias por mandar El lineart Pero si te alcanza El tiempo Píntalo Porque está Muy chévere Tu dibujo Amigo Red Full Art Antcore 12.7 Desde Guatemala Gracias por enviar Tu dibujo Y trata de meterle Un poquito de sombras En el cabello Para que quede Mucho mejor Es el Rengoku Vamos ahora si Con Anime Drawing 97 Con el dibujo Super épico Un like Para ti Buen dibujado Buen delineado Ha quedado Muy bien Tu dibujo Que chévere Las sombras Ayudan bastante Amigos Dense cuenta De como lo deline Y como lo ha Pintado Muy buen dibujo Viene ahora DD Arts Quiero mis premios Dice DD Gracias DD Por enviar tu dibujo Y bueno El consejo Que te puedo dar Es que Bueno Se parece bastante A la imagen de referencia Porque he visto La imagen de referencia Y Quizás mejorar Un poco el tema No sé si es así La imagen de referencia A la nariz O la boca Pero Vamos mejorando eso Y también un poquito Los dedos De las manos Gracias a Adivipart 07 Por enviar el dibujo Digan yo Amigo Digan presente Aquí estoy Ahora viene Alessandro 7 Que he enviado Ahí A Rengoku También Mostrando la artillería De los colores También Y muchas gracias Por enviar tu dibujo Apenas lo mismo Pero se nota Que te ha quedado Muy bien Amigo Alessandro Ahora vamos Ahora vamos con Rogelio Que también mandó El boceto Nada más No alcanzó A pintar No alcanzó A eliminar Pero muchas gracias Rogelio Hey Muchas gracias Por enviar Tu boceto De Bueno De Rengoku Desde México Wey Ahora está Andres.al Guión al Gracias por enviar Buen delimido Muy coloreado Me ha gustado Como te ha quedado La verdad Muy chévere Tu dibujo Amigo Andres A.L José Utani Sí José Utani Muchas gracias Por enviar Tu dibujo Ahí está La cara De loco De Rengoku Quizás Empejorar Un poco Porque Te has pasado Con la cara De loco Ya Mía De esa cara De loco De maniático Con los ojos Tiene unos ojos De gallo El Rengoku Y vamos Con el último dibujo Que es De A ver Si nos carga Hoy acabo Ay Acaba Bueno Muchísimas gracias A toda la gente Que envió Su dibujo Y a la gente Que se quiera sumar Y que bueno Que quiera consejos De dibujo Mande su dibujo Al reto Yo lo comento Aquí en el video Le digo Que mejorar Y vamos viendo También Como mejoran Cada semana Porque ya Pasamos de los retos De puro Kokunza Retos De animes De diferentes Bueno De diferentes Animes De los personajes Así que Muchas gracias Por participar A todos ustedes Ahí están Para la gente Que no me siguen Y se harán Pueden seguirme Porque encuentra Contenido Que no ve Ni en YouTube Ni en Facebook Porque lo subo Aquí directamente Nada más Si como este Paso a paso De todo rico Digo Todoroki Ahí está Acá solo venís A venir amigo Así están Todos los ojos Aquí Así que Date una vuelta Porque hay Porque hay mucho Contenido En Instagram Vamos a escoger Ahora sí El ganador De la semana Reto 16 Preparen los tambores Y comencemos Y el ganador De la semana Es el amigo Anime 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 Era un 97 Vamos a ver Sus bocetos Ahí está El dibujo Amigos Ya ves que Si es de él Aquí está El dibujo Dibuja muy bien El amigo El sorteo Tremendos dibujazos Del amigo Drawing ¿Es él? Ahí está Para que lo conozcan Está muy chévere Su canal Bueno Su cuenta En Instagram Así que Vamos subiendo Y nos damos cuenta Que tiene unos dibujos Super épicos Así que La gente que lo Quiera seguir Puede ir a ir A hablar con él Muchísimas gracias A toda la gente Que ha participado Ese es el ganador Así que Si estás presente Y si no Empiecen a llevar Los F En los comentarios Amigos Y si estás presente Pues escríbeme En Instagram Para conversar Sobre el premio Muchísimas gracias A MiniDrawing97 Por enviar Tu dibujo Y participar Esta vez De los retos Así que Vayan a ver El video de Boku Si no lo han visto El video de Boku Super Saiyan 4 Y Vayan comentando Que personaje Quieren para el nuevo reto Ahorita ya termina el video Pero comenten En los comentarios No en el chat Vayan a comentar Para leer yo Y mañana les preparo El nuevo reto De la semana Mañana domingo Así que Nos vemos la siguiente semana Con un nuevo video Adiós 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 ¡Suscríbete al canal!